Gracias por continuar con nosotros, qué interesante todo esto del tiro con arco y son de esas disciplinas que muchas veces nos dan alegrías y de las cuales no conocemos mucho, así que empápese porque es interesante conocer un poquito más del deporte, para eso está el segmento en nuestro mundo. También me da mucho gusto poder recibir a los profesionales que vienen con temáticas que son de uso y de orden general, pero que tampoco abordamos muchas veces por pena, por vergüenza y este es un caso de estos temas y me da mucho gusto que esté un connotado médico guatemalteco, urólogo y amigo de la casa, el doctor Armando Sánchez, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, gracias por estar hoy con nosotros para hablar de infertilidad masculina. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, muchas gracias, un saludo a toda la afición, a toda la audiencia de nuestro mundo y pues sí, nuevamente vamos a hablar de un tema que no es muy frecuente. Y hablar de infertilidad masculina, exactamente de qué hablamos, doctor, ¿de qué trata esto? Bueno, la infertilidad es la incapacidad de poder concebir un niño o un producto de una gestación cuando ha pasado más de un año en el cual no hay protección o no hay un método anticonceptivo en el cual la pareja está en condiciones normales para concebir. Perfecto. Doctor, ¿esto es muy frecuente en Guatemala? ¿Es muy común en Guatemala? Es frecuente porque ahora en Guatemala pues ya muchas parejas están llegando a buscar familia posterior a los 30 años. Antiguamente en Guatemala pues las parejas eran muy jóvenes y los hijos se tenían a temprana edad. Ahora estamos viendo más eso porque ya hombres y mujeres están postergando la paternidad y la maternidad a una edad posterior a los 30 años. Sí. ¿Cuáles podrían ser las causas más comunes de infertilidad masculina? Bueno, se engloban en tres causas principales. Primero, problemas para lo que es la producción de espermatozoides, la función de los espermatozoides y también condiciones sexuales, de acuerdo, que van a estar propiamente con la relación y que dificultan la fecundación. Mire, qué interesante. ¿Podríamos hablar así rapidito de cada una de estas, doctor? Efectivamente. Por ejemplo, lo que hablamos cuando hay problemas de la función de los espermatozoides, estamos hablando de problemas en la forma, en la morfología de los espermatozoides, problemas en su funcionamiento. ¿Esto es genético? Eso es estructural de los espermatozoides. Perfecto. Puede ser genético, puede ser estructural por el varón, de acuerdo, pero esto lo que nos causa es que el espermatozoide no pueda cumplir su función o si llega a fecundar por alteraciones que tengan el material genético, no se lleva a cabo el embarazo o se detiene el embarazo en algún tiempo. Perfecto. Esta es una de las opciones. ¿Me decía otras? ¿Otras causas de las más comunes? Otras causas también es la parte estructural en los hombres. Los hombres podemos tener problemas para la eyaculación, problemas para la erección y problemas para movilizar lo que es el espermatozoide o el semen hacia el canal vaginal. Y esto pues ya tienen problemas estructurales y una de las causas más frecuentes que tenemos en Guatemala es las varices en los testículos que nos alteran la función de los espermatozoides y que pueden dar infertilidad. Perfecto. Estas son las causas más comunes que usted ve, que usted ha detectado. Doctor, ¿y hay rangos de edad? Sí. Sí. Más que todo lo que pasa es que el hombre tiene el mejor estado de fertilidad de un hombre es hacia los 35 años. Posteriormente a eso, parte de la función sexual y la función hormonal de los hombres va a ir cambiando hacia los 40 años. Y tenemos que tomar en cuenta que después de los 40 años, hacia los 45 años, van a venir ciertas afecciones de próstata, que también la próstata participa en la fecundación y tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Cómo se hacen estos diagnósticos de infertilidad? Bueno, de primera mano tenemos que examinar al paciente, tenemos que ver las características del hombre, sus características masculinas y que no haya otras características que sobresalgan. Por ejemplo, el crecimiento de los pechos, pérdida del vello en los brazos, del vello facial, la distribución de la grasa corporal y la musculatura. Todo eso nos va tirando también hacia la parte hormonal y tiene que ser evaluado por un urólogo de forma íntegra. La parte hormonal, la parte estructural y la parte de un espermograma. Que un espermograma es un estudio que nos permite evaluar cómo están los espermatozoides y su función. Muy bien, doctor. ¿En los casos o en todos los casos de infertilidad es corregible en su mayoría? En un 80% es corregible. Hay causas que, como usted había dicho, que son familiares, son hereditarias o congénitas. Hay casos en los cuales no se puede corregir, pero actualmente en Guatemala ya existen métodos de embarazo asistido, de acuerdo a los cuales sí se puede llegar a un embarazo, pero de forma asistida. Perfecto. Mire qué interesante esto y si quiere dejamos el tema sobre la mesa para que pudiéramos hablar de estos otros temas más adelante aquí en nuestro mundo. Por hoy le agradezco y hablar de infertilidad masculina porque muy pocas veces se habla y qué bueno que podemos hacerlo en televisión abierta. Muchas gracias, Mario. Ha sido un gusto. Doctor, que le vaya a usted muy bien a todos los caballeros o a las damas que nos están viendo y que estén presentando este tipo de problemática dentro de la pareja. Pues aparece también el número de contacto o los contactos del profesional para que ustedes lo puedan abordar de manera directa. Y por favor vayan porque cada caso es diferente, no porque lo que le pasó a la vecina o al vecino o con lo que se curó el vecino o la vecina va a ser igual para ustedes. No, busque siempre la ayuda profesional. Vamos con más de Nuestro Mundo.